Estás en busca de un príncipe azul En realidad no tienes el mejor aspecto En este tutorial te mostraré cómo tener un maquillaje de la realeza Serás muy afortunada Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, yo soy Ratsy Bella Aunque por hoy voy a ser Megan o mejor dicho Rachel Esta chica está en boca de todos debido al reciente anuncio de su compromiso Con nada más y nada menos, mi amor, que con el príncipe Harris Así que yo me di a la tarea de investigar cuáles son los secretitos de maquillaje y belleza Que ella realiza para que tú también lo puedas hacer en tu casa Y así tú también podrás conquistar un príncipe azul como el de ella Si no te quieres quedar con la curiosidad de cómo lucir perfecta sin serlo Entonces en este tutorial aprenderás los secretos de la realeza Pero antes de continuar con este tutorial te quiero informar que al final hay sorteo internacional Ahora sí, comencemos Ok chicas, entonces voy a comenzar con el rostro Y lo primero que voy a estar haciendo es aplicar una cremita hidratante Estos pasos van a ser clave para lo que ahora les voy a explicar La técnica que se utiliza en estos tipos de maquillaje es la de make up, no make up Que básicamente es que traes maquillaje pero que no se va a notar Hay muchas chicas y chicos, esposos, novios que les gusta este tipo de maquillaje Porque básicamente lo único que hace es resaltar las cualidades de tu cara Aquí jamás vas a ver un contour marcado, unas pestañas súper gigantes Ni unas cejas perfectísimas Lo que vamos a lograr es la cara de una mujer perfecta Que cuando yo me levanto yo soy así, que no tengo imperfecciones y todo ese tipo de cosas Sin embargo, no significa que no hagan la técnica del contour Sino que la hacen muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver Y aquí viene el primer paso y es aplicarlo en vez de un primer para eliminar los brillitos Sino un primer para tener ese brillo natural en la cara Yo voy a estar aplicando este de la marca de NYX Que me va a ayudar a lograr ese efecto Y aquí viene otro de los pasos, los cuales son muy pocos usuales Pero son muy utilizados Y es hacer los contornos antes de la base de maquillaje Porque esto nos va a ayudar a que se vea muchísimo más natural Y que cuando te apliques la base de maquillaje Los contornos ya se vean, pero se vean matificados O sea, que tu cara es así naturalmente Así que para eso voy a estar utilizando este de la marca de Lager Porque es bastante seco y sé que no se me va a mover del lugar Y de esto tienen que estar muy seguras Porque cuando difuminen su base puede lograr que se les corra Para que vean un ejemplo, aquí estará apareciendo una foto De cómo en esta parte se le ve marcado el contorno Sin embargo pareciera que así fuese su cara Y es porque realizó la misma técnica que estoy haciendo ahora mismo Desde donde sale la siena de sus vellitos Van a trazar una línea Y luego aquí van a esparcer un poco hacia arriba Y listo, esto sería todo Por este corrector ser tan seco Lo que les recomiendo es que de una vez lo difuminen Y algo así les va a quedar Ahora voy a realizar lo mismo del otro lado También voy a aplicar un poquito a los lados de la cara Para hacerla así alargada como la de ella Y tratarme de ocultar la papada Que si el príncipe Harry me ve así, mi amor No, así que vamos a ocultar esa papada Aplicando un corrector oscuro Y también vamos a perfilar la nariz Ahora lo que vamos a hacer es ocultar las ojeras Y para eso tenemos que aplicar un tono salmón Y voy a estar utilizando esta paletica de L'Oreal Que me gusta bastante Y vamos a aplicarla solamente donde tenemos la zona oscura Tiene que ser un tono salmón muy parecido al color de su piel No vayan a utilizar un tono naranja Porque no se les va a cubrir con la base de maquillaje Aquí lo que queremos es matificar esas ojeras Y lo vamos a difuminar con el dedito Porque se va a fundir con el calorcito muchísimo mejor Listo, adiós ojeras Ahora sí vamos a pasar con la base de maquillaje Y aquí les traigo tres opciones Si tienes muchas imperfecciones como yo Te recomiendo una base de cobertura media Y para eso utiliza la de Fit Me La de la marca de Maybelline Y al igual es una base que no es totalmente mate Así que te va a aportar ese brillo natural a la cara Si quieres una base que te aporte un poco más de luz Porque tu rostro es muy seco Entonces utiliza la base de L'Oreal La infalible Pro Glow Solo que esta base tiene muy poquita cobertura Así que si tú no tienes tantas imperfecciones Lo único que quieres es esa luz que acabo de mencionar Entonces aplica esta Pero si eres una persona mayor Que ya se le marcan las arruguitas Y ese tipo de cosas Estas bases no te van a funcionar Porque van a hacer que te marquen aún más Las líneas de expresión Y ese glow natural no va a funcionar Porque va a resaltar aún más Las arrugas Las bolsitas Todas esas cosas que no queremos que se noten Así que les voy a recomendar una base de alta gama De Sephora Que quizás esta base puede ser un poco costosa Que es la de Jojo Armani Pero es una base que no tiene mucha cobertura Sin embargo Se funde perfectamente en la piel O sea, después que tú te la aplicas Esto es increíble Va a ayudar a unificar el tono de tu piel No se va a ver para nada cargado Y no te va a acentuar Las fastidiosas imperfecciones Así que para este caso Yo voy a estar utilizando la de Fit Me Si quieren un acabado bien natural Entonces utilicen una esponja Si quieren ocultar un poco más sus imperfecciones Utilicen una brocha En este caso Yo voy a lograr el efecto que ella tiene en la foto Que se notan las imperfecciones Pero no tanto Siempre que apliquen la base Aplíquenla a toquecitos Porque si dan movimientos circulares O arrastran la base Entonces van a perder todo el trabajo Que realizaron anteriormente A este punto se logra ver Todas las manchitas que tengo Así como las de ella Pero muy matificado Y muy sutil Ahora voy a pasar a realizar las iluminaciones Las que ella tiene son muy pocas Porque en esta área Tiene varias líneas de expresión Y claramente no quiere resaltarlas más Así que ella omitió por aplicar Concealer en esta área Sin embargo Si se iluminó un poco Debajo de los ojos Para llamar más la atención En esta área Y que su rostro se vea Más alargado Y más fresco Más juvenil Entonces yo voy a aplicar Solo un poquitito De corrector Y esto lo voy a difuminar Bastante bien Y lo voy a aplicar En la nariz Para tener una nariz Así de perfilada Como la de ella Ahora con una brochita Gordita Voy a pasar A difuminarlo Ya tendríamos Casi lista La cara Por último Lo que voy a pasar a hacer Es sellar Y no voy a sellar Con un polvo traslúcido Porque el polvo traslúcido Me da la apariencia De un acabado mate En este tipo de técnica Lo que queremos lograr Es tener la piel Jugosa Y brillosa Para eso voy a utilizar El polvo compacto De infalible Pro Glow Y esto tiene dos tonos Uno para un acabado mate Y este para un acabado Brilloso Así que yo los voy a mezclar Y con eso A toquecitos Voy a pasar A sellar Ven que sin embargo Me quitó un poco Esa luminosidad A la cara Si hubiese aplicado Un polvo traslúcido mate Lo hubiese perdido Por completo Para sellar los contornos Tienes dos opciones O lo dejas tal y cual Como está Que se nota Muy apenita Los contornos De la cara O lo puedes sellar Pero aquí tienes que tener La mano bastante delicada Para aplicarlo Lo puedes hacer Con esta paletica De Elf Que a mí me encanta Como saben Pero no es un contorno Mate Así que para estos tipos De look Esto es lo que tienen que buscar Tienen esta opción Que es bastante económica O también tienen esta opción Que es un poco más costosa Que es el bronzer De Stilaura Yo me voy a ir Por la opción Económica Y lo voy a sellar Con el de Elf ¿Por qué lo voy a hacer? Porque mi rostro Es mucho más gordito Sin embargo Estos contornos Me ayudaron bastante Pero para tener La cara más finita En mi caso Va a ser necesaria En la nariz También lo vamos a hacer Pero no pueden utilizar Una brocha bien finita Porque lo que queremos Es que se disimule Bastante Así que con esta misma brochita La voy a poner plana Y me voy a pasar Por la nariz Ahora vamos a pasar A los ojos El maquillaje que tiene En los ojos Es bastante sutil Sin embargo En ella Utilizaron una técnica Y es que ella Tiene el párpado caído O sea Este cuerito Que está aquí Le cae Encima del otro Por lo tanto Le crearon Un párpado artificial Con maquillaje Claramente Y aplicaron Un tono más oscuro Para hacer ese efecto Yo aún no tengo El párpado caído Así que perfectamente Voy a aplicar El tono de transición En esta área Cuando ella Cierra los ojos Se le puede marcar Perfectamente El hueso Así que ahí es donde Ustedes Si tienen ese mismo problema Deben de aplicarlo Voy a estar utilizando Esta sombrita De la marca De NYX Voy a comenzar Por este tono Que es un cafecito Claro Y lo voy a aplicar Justamente En la cuenca Como pueden ver La sombra Nada más la llevan Hasta la mitad Del ojo Porque como les mencioné Lo que en ella Quieren lograr Es crear Otro párpado Y con una brochita Más finita Y precisa Voy a aplicar El tono Marrón Más oscurito Sin embargo Si ustedes tienen Este mismo problema Yo les recomiendo Que mejor utilicen Una brochita Plana Y que marquen Perfectamente Donde quieren Su nuevo párpado Y luego lo difuminan Marcan su párpado Artificial Aquí es donde Quieren su nuevo párpado Y luego Lo van a difuminar Para que no quede Ninguna línea Marcada Y ahora Y ahora lo que deben De hacer Es aplicar Este marroncito En todo El párpado Móvil Del ojo Si aplican Un marrón Similar O más oscuro Que este Entonces van a perder La ilusión De que tienen La cuenca Más arriba Así que si tú Tienes este problema Ya sabes Que no puedes Aplicar Un tono Más oscuro Y aquí viene Un truquito Que aquí claramente En su foto Se puede notar Y es que en todo El centro Del párpado Donde cae El pliegue Tiene un ligero Brillito Y esto es Secretitos Que se realizan Para que cuando Abras la mirada Y una persona Se te acerque No se te vea El párpado caído Sino que El brillo Como que Se encienda Y se disperse Ese cuerito Que está guindando Pero Es clave El tipo De brillo Que están Utilizando En este caso Ella está Utilizando Uno Que no tiene Diamantina Glitter Como ustedes Le digan Sino como este El de Rihanna Que a la final Es como un polvo Pero que aporta Brillo Así que en el centro Muy sutilmente Se van a aplicar Un poquito De este producto Ahora vamos Con el delineado Y no es cualquier Delineado Sino es uno Aplicado En sombrita Bien pegadito A las pestañas Porque con este Vamos a lograr Que nuestras pestañas Se vean más Voluminosas Y gruesas No tiene que ser Perfecto Solo vamos a dar La ilusión De que nuestras Pestañas son así Con un pincel Bien finito Van a aplicar El producto En la línea De las pestañas Ven la diferencia De como se ven Mis pestañas Mucho más pobladas Que esta Y se ve Algo muy natural Y sin embargo Es un delineado Si tienes Las pestañas Muy poco pobladas Entonces puedes Aplicarte Unas pestañas Pero muy sutiles Y naturales Tienen que ser Unas de banda Transparente Si no Lo único que vas a hacer Es rizar tus pestañas Y aplicarte De dos A tres Capas De máscara De pestañas Y en la parte Inferior del ojo Ella se aplica Una sombrita Marrón Para enmarcar La mirada Voy a estar aplicando La misma Con la que me hice El párpado artificial Y en cuanto a las cejas Es algo muy mínimo Lo que ella realiza Aquí se puede ver Claramente Que las peinó Y que las rellenó Con una sombrita Solamente Los espacios No se enmarcan Las pestañas Ni en la parte superior Ni inferior Ni nada de eso Para ir finalizando Se ve el rostro Muy saludable Así que evidentemente Debemos de aplicar Un rubor Pero el rubor Que ella está utilizando Es un tono naranja Así que voy a aplicar Este de la marca De Elf Algo así Bien saludable Y para finalizar Vamos a hacer Esos toques de luz Que tiene en su rostro Igual voy a estar Utilizando el de Rihanna Pero el iluminador Mucho más natural Y con una brochita Grande Tiene que ser grande Para que no se vea Ni nada marcado Como usualmente Yo lo realizo Sino que se ve Algo bien natural Así No sé si pueden notar La diferencia También tiene un poco Aquí en la frente Tiene en la barbilla Y evidentemente Tiene en la nariz Y aplicamos un poquito En el huesito Debajo de las cejas De frente no se nota Pero cuando voltea La mirada Se puede notar Que tiene unos puntos De luz Justamente En el lagrimal Así que de frente No lo van a poder notar Pero cuando me volteo Sí Y para finalizar En cuanto al labial Voy a estar utilizando Este de Urban Decay Porque es el más parecido Que encontré Al de ella Tiene dos características Aporta color Pero muy natural Como que si los labios De ella son así Rosaditos Y se nota Que están jugosos Porque tienen Ese ligero brillo Así que voy a estar Aplicando este Y así quedaría Nuestro maquillaje Chicas Y en cuanto al cabello Olvídense de poner La plancha A su máximo nivel Porque aquí Lo que vemos Es que es Un cabello Liso Pero con un poco De frío O sea que su cabello Es así Solamente como Para alisar Estas zonas Como por ejemplo A mí que se me levantan Estos pelitos Y con la misma plancha Lo que hice fue Ponerme el cabello así Doy una vueltica Otra vueltica Y sin plachar Las puntitas Y suelto Y salen las onditas Bien natural Luego dividen Su cabello En dos Y ya Son parte De la realeza Listas fabulosas Y listas Para ir a conquistar Su príncipe Así que si les gustó Este tutorial Pueden suscribirse Y no solamente Para que aprendan Muchos más tips Consejos Y trucos Sino para que también Participen En el sorteo Voy a estar sorteando Esta hermosísima cartera Así como para tener Todo el espectáculo Y sean parte También De la realeza Súper bella Está esta cartera El material Increíble Y no solo eso Sino que se van a llevar Uno de los polvos Que estuve utilizando Un labial nude Como el que cargo Puesto Un corrector Que aporte Ese toque de brillo También te vas a llevar Una paleta De tonos neutros Para realizar Estos tipos De maquillaje Otro labial Con un toque De color Unas pestañas Postizas Y también Unas brochas Que están dignas De la realeza En color Gold Rose Y los pasos Para llevarte Estos premios Es estar suscrito A mi canal Darle me gusta A la página De Facebook Seguirme por mi Instagram Compartir Este video Darle manito Arriba Y comentarme De donde eres Que edad tienes Y si también Estás en busca De un príncipe Así que te envío Un besote Enorme Y nos vemos En el próximo video Chao Chao